No practicamos lo que leemos, ¿cómo vamos a ejercer lo que el Señor quiere para nosotros? Pues no vamos a poder. ¿Por qué? Señor, pues tú me dijiste que había que evangelizar, que había que llevar las buenas nuevas a todas las naciones, pero ¿cómo le hago? Pues ya te dije aquí en los evangelios, fíjate. No, pero esos eran tus apóstoles, ¿yo qué voy a hacer? Yo no anduve contigo, entonces ¿qué pasa? Nosotros simplemente estamos poniendo pretextos para no hacer lo que tenemos que hacer. Y si es así, ¿qué recompensa vamos a tener? Ninguna. Ninguna, no vamos a tener ningún galador, no vamos a tener ese derecho a la vida eterna, que aunque es regalo, pero con malas obras, con esas actitudes, no lo vamos a lograr. Nos dicen también que la salvación es personal, sí es cierto, es personal, pero si se fijan, cada uno hemos recibido de alguien más la palabra que proviene del Señor. Se nos habló, se nos dio un seguimiento, se nos llevó a la iglesia, se nos dio instrucción, se nos dio discipulado, íbamos a los servicios y aprendemos de la palabra. Entonces, ¿cómo no vamos a poder ejercer de eso que aprendemos? Si llegamos aquí y nos dan una palabra, esa palabra no es echada en saco roto o no entra por un oído y sale por el otro, como dice el dicho, se nos queda, porque es palabra del Señor y el Señor ya puso la semilla. Que diga usted, ok, no se me quedó toda la palabra, pero se me quedó grabado este versículo con el que abrió el hermano, o este versículo que dio durante el mensaje, y ese sí me llevó, ese sí se quedó ahí para dar fruto. Todos nosotros tenemos esa oportunidad, esa, no digamos habilidad, digamos de gracia por parte del Señor, de que lo que se nos sabe, algo se nos queda, y lo ponemos en práctica. Entonces, si nosotros, como decía nuestra hermana, no ponemos en práctica lo que aprendemos, pues de nada nos sirven, es como el mecánico, estudia uno o dos años, o está de aprendiz dos o tres años, y sigue de ahí nada más esperando a que le digan, ¿qué voy a hacer? Pues entonces, no sirve como mecánico. ¿O quién le va a confiar que le arregla un carro si nunca tuvo iniciativa, nunca quiso poner en práctica lo que aprendió? Bueno, ahora cuantimás el doctor, entonces debemos de tomar nuestras lecciones, no como un conocimiento para almacenar, sino como un conocimiento a poner en práctica. ¿Para qué? Para que se pueda lograr el propósito del Señor. ¿Cuál es el propósito que Él tiene? Que nadie se quede, que nadie esté sin conocer de su palabra. Y por eso toca a personas en distintos lugares, para que su palabra sea esparcida. Porque díganme, muchos de aquí de la iglesia viven aquí cerquita, pero muchos otros no. ¿Y qué pasa? Que los que viven aquí cerca son conocidos, saben que vienen aquí a la iglesia, pero también, al ser conocidos, nos falta algún vecino de la colonia que llegue y se acerque. ¿Sabe qué? Necesito que hoy me ayuden en oración o que vayan a orar, porque tengo una enfermita, una enfermita. Porque saben que la oración de la gente de esta iglesia es escuchada por Dios. ¿Por qué? Porque se pone en práctica lo que uno aprende. Porque tenemos una instrucción. No nada más nos venimos aquí a sentar y que me vean la hora y media del estudio y las dos horas del servicio y ya luego yo me voy. No, no venimos por eso. Nosotros venimos porque tenemos un compromiso que hicimos con el Señor de ser distintos, de ser diferentes, de no ser como el mundo. Y por tanto debemos de esforzarnos para que todo eso se cumpla. Para que en verdad seamos ese testimonio vivo de lo que Cristo hizo en nuestras vidas y de lo que el Señor puede hacer con quien decide aceptarlo como su Señor. Entonces, hermanos, si vemos aquí, quería contigar, pero ya no nos va a dar mucho tiempo porque es grande, apenas empezábamos con lo del arca. Pero, ¿qué pasa con esto del arca? Pues volvemos a lo mismo. En la Biblia hay distintos pasajes. Aun cuando el Señor se enoja por la maldad de la humanidad, siempre cambia de parecer por el testimonio de un justo. Por el testimonio de alguien que no solo es justo con el mismo, sino que es justo él y su familia. ¿Por qué? Porque siendo así, agradamos al Señor o agradan al Señor y el Señor los toma como ejemplo y los pone en ese lugar de privilegio. ¿Cuántos de aquí no queremos estar en ese lugar de privilegio? De decir, ¡ay, el Señor quiere que yo haga esto! O el Señor me pone como ejemplo. Imagínense, uno se siente así como que, ¡wow! Para el Señor yo soy así de importante que me pone de ejemplo. Pero, sin embargo, cuando uno no lo hace y no está enfocado en lo que debería, pues dice, ¡ay, pues! Es que yo tengo ya tiempo aquí, pero no me escogen ni para las ofrendas. No, ya mejor me voy a ir a otra iglesia, porque no, aquí no veo que me tomen en cuenta. Pero no se trata de eso. Se trata del testimonio. De la perseverancia, de la entrega, de lo que uno realmente está dispuesto a hacer para el Señor. ¿Por qué? Porque no basta con que yo esté presente, porque estar presente puede estar uno presente en cualquier lugar. Y va a ser lo mismo. No por estar presente en una sala de un hospital lo van a hacer doctor, ¿verdad? O no por estar frente a una obra lo van a hacer ingeniero. No, hay que demostrar en lo que uno conoce y es capaz. Y así lo mismo para con el Señor. Si uno es capaz de leer su palabra, de aprender la enseñanza que nos da y de ponerla por obra, el Señor se va a encargar, de ponernos donde haya esa necesidad y nosotros podamos desempeñarnos, podamos trabajar con eso que el Señor nos ha dado. Porque el Señor no nos da esas enseñanzas, esas virtudes, esos conocimientos para que nos los guardemos. Nos los da para que lo pongamos por práctica, para que seamos dignos de participar de su obra. Porque todos hemos oído, ¿no? De que Dios no llama a la obra a quien no tiene nada que hacer, sino por el contrario. El Señor llama a quien está ocupado porque sabe que se va a esforzar. Fíjese si eso mismo lo toman en cualquier trabajo. ¿A quién hacen el más rápido? ¿A quién toman en cuenta para aumentar el sueldo o darle más trabajo o subirlo de categoría? Pues al que demuestra que puede más, al que le echa ganas, al que está dispuesto, al que no pone peros. Entonces, pues imagínese para con el Señor, todavía más. Porque dice, está ocupado, tiene que hacer esto y esto. Pero le dijeron, necesitamos que nos apoyes en esto. Y no dijo no. O necesitamos que vayas a tal lugar, que vayas por los folletos para evangelizar, que lleves los daños para tal cofraternidad y eso. Y no dice que no. Pues, ¿qué va a pasar? Ah, pues mira, lo tomé en cuenta para esto y cumplió. Puedo tomarlo en cuenta para más cosas. Así el Señor con nosotros. Ah, pues mi hijo ya me demostró que sí, que sí está comprometido, que sí quiere trabajar en mi obra. Ok, le voy a ir dando de poquito en poquito. Es como los siervos a quienes les dieron las monedas. Uno, tres y cinco. Y el nombre.